Ahora vamos a ver el sector minero y escuchar un poco, digamos, de Luis. La firmeza en la defensa de los derechos de manera radical de Luis ha permitido que tú te ganes la confianza de tu pueblo y seas un vocero autorizado de tu comunidad a nivel nacional e internacional. Cuéntanos en 10 minutos el caso de la cordillera del Cóndor, las fases del proyecto, la situación de los y las defensoras en el territorio, los impactos sobre la naturaleza y cómo están viendo ustedes el panorama, digamos, para que la impunidad del petróleo no se repita en la minería. 10 minuticos, Luis. Bien, muchas gracias a los amigos y amigas que nos están escuchando y que nos siguen a través de esta red. Muchas gracias y gracias también por permitirme y hacer conocer de algunas situaciones que vivimos básicamente acá en el territorio de la cordillera del Cóndor en la parroquia Tundaymi de la provincia de Zamora. Vamos a empezar a detallar un poco de las situaciones que se viven en tres etapas básicamente que tienen estos proyectos extractivos. El uno tiene que ver con la fase, digamos, de engaños o enamoramiento, digamos, de parte de las empresas mineras en acuerdo con el gobierno central. Y para que la gente, en definitiva, agarre el proyecto de manera forzada y para eso empiezan a hacer un trabajo inicial que es la ruptura del tejido social, tejido familiar, justamente para imponer el proyecto, para inducir inclusive la compra de las, de la compra-venta de las tierras y poder la empresa posesionarse para hacer el trabajo de la actividad minera. Y esto, esto genera todo un, una temporada, digamos, de demagogias y en medio de eso realizan lo que llaman la socialización. Que para nosotros es simplemente espacios de participación para mente, no serían ni de participación, espacios en los que la empresa utiliza para mentirle a la gente, para ofrecerle cosas que nunca le cumplen. Por ejemplo, le ofrecen obras, le ofrecen trabajo, le ofrecen de, 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 inclusive de proveedor de la empresa minera, le ofrecen para darle el trabajo con, con las maquinarias. Bueno, un montón de ofrecimientos, reubicaciones y todo eso. Y siempre le mienten diciéndole que nunca va a haber desgalocos y que tampoco van a contaminar, que el agua va a quedar mejor que la que encuentran. Entonces, eso a nosotros nos, nos ha pasado en el caso del proyecto mirador y está ocurriendo en otros proyectos del país de los que yo he podido verificar, constatar en mis visitas. De esta manera, es una etapa en la que la minera y el gobierno tratan de crear una, un proceso, digamos, de dependencia laboral, más que todo. De dependencia laboral y social. Es decir, para que la gente se acostumbre a vivir de la empresa, a pedir a la empresa que les regale la empresa y estar cada vez quejándose. Entonces, en ese momento es cuando se presta justamente el familiar o las personas, las familias de la comunidad para que sean vulnerados sus derechos. Entonces, se vuelve sumamente débil las familias y la empresa se aprovecha para violentar los derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos colectivos, en fin. Entonces, todo esta, esta, esta etapa, digamos, se, se, se concluye con un momento en los que la empresa, el perdón al pueblo y hace la cuenta de las mentiras, de los incumplimientos y pasa a una etapa, digamos, ya de, de amenaza. Entonces, en esta etapa de incumplimientos, de descontentos del pueblo, empiezan entonces a amenazar la empresa minera, empieza a perseguir, empieza la judicialización, empieza inclusive en armonía con las mismas fuerzas armadas, la misma policía, el gobierno central, empieza a investigar a los líderes, a calificar, a tener ya una, una, toda una lista, digamos, con un grado de resistencia de cada, de cada líder. Justamente para hacer un eso, eh, ofrecerle dinero, corromperle, y comprar conciencias en definitiva. Y, y allí es donde que, ante la resistencia de muchos líderes, se ha dado los asesinatos, como el caso de José Tendenza, en el caso de, de Don Daimi, y, y que hasta la fecha está impune. Pero quiero aquí, aprovechando, destacar algo muy importante. Esto es de manera sistemática, porque, eh, concretamente el día 27, el viernes 27 de noviembre, eh, a eso de las 7 de la noche, llegaron nuevamente una persona enviada de la empresa, así sabemos, enviada de la empresa minera para intimidar, para amenazar a un compañero, Shuar Mariano Mechendo. Eh, justamente Mariano Mechendo, eh, ha sido una persona despojada del territorio una primera vez, luego ha tenido muchos intentos luego de despojarse del territorio, y ahora, eh, a esa hora de la noche le llegan a llamar, a instarle a que salga de su vivienda, a decirle que sale Mariano, porque queremos conversar, queremos hacer negocio. Entonces, ¿quién va a, digamos, a, a ir a esa hora, a, a llamar a Mariano para pedir que, que, que hagamos negocio? Y sobre todo, armado con un escopete. Es lo que Mariano, eh, dice, que logró observar, eh, en medio de, de una linterna que alumbraban hacia la casa de Mariano. Entonces, eso es lo que ocurrió, decía, en este 27 de noviembre de 2020, y estamos en un proceso de denunciar, hemos hecho público a través de un comunicado, porque son los mismos síntomas para terminar asesinando a los líderes. ¿Por qué razón? Porque necesitan las tierras. En definitiva, estamos viendo que acá lo único que les interesa es que Mariano se retire a la tierra. Le han, muchas veces, llegado a decir que debe retirarse, que la tierra es de la empresa, y que él tiene que retirarse para, eh, seguir viviendo. Entonces, esos mensajes son con doble intención, y algo parecido ocurrió con José Tendez. Entonces, esto queremos, digamos, resaltar y, y dejar en claro que es responsabilidad del mismo Estado ecuatoriano, del gobierno de turno, de muchas instituciones que tienen que ver con estos casos, digamos, para proteger la vida de Mariano Maciente. En realidad, están poniendo en riesgo nuevamente la vida de otro líder en, en la parroquia Tundain. Eh, todo por dar preferencia, por dar paso a un proyecto minero con interés de capitales extranjeros, de capital chino, y por sobre de los derechos humanos, derechos colectivos, y sobre todo derechos del territorio. Entonces, eh, luego, luego, eh, de todo este hostigamiento, terminan despojando a las familias del territorio. Entonces, eso es lo que ocurrió en el 2015, por ejemplo, en Condor Migrador. Y no solo ahí, porque también se han dado en, 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 en los encuentros, también en el proyecto, eh, que, eh, que tiene a cargo allí, eh, esta empresa, eh, Suiza. Y, eh, y también se han dado despojos en el, acá en el proyecto Bananza San Carlos. Y entonces, no ha sido la excepción. Es, es un denominador común. En todos los territorios necesitan despojar a los, a las familias para allí asentar el proyecto minero. Entonces, concretamente, en Tundaini, eh, se ha, se ha despojado a la gente con violencia, porque la gente no ha tenido a dónde salir, no ha tenido a dónde irse. En 2014, en donde destruyeron la iglesia de San Marcos y todos los espacios comunitarios. En el 2015, por ejemplo, se despojó a un grupo de, de, de familia, de familias también allí, en San Marcos, el dos mil, eh, dos mil quince, en, 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 treinta de septiembre. En el dos mil dieciséis también, eh, en el dos mil quince, diciembre, también dieciséis. También se despojó a otro grupo de personas, de familias, eh, de manera violenta, justamente porque la gente no ha tenido a dónde irse y se ha permanecido en sus casas. Entonces, por eso, eh, lo que, lo que enviaron a las Fuerzas Armadas, a los policías, a horas de la madrugada, para darle cinco minutos a la gente para que salga y abandone el territorio. Así es que esas han sido las formas de violencia para apoderarse del territorio. Y, finalmente, tenemos una tercera etapa, que es la etapa de resistencia, justamente donde que ya la gente está, digamos, con mucha claridad sobre los daños irreparables del proyecto minero, y empieza a resistir, empieza a ejercer ese derecho. Y, como, como así, lo más grave, digamos, es que en esta etapa se empieza ya a poner denuncias, tanto a nivel administrativo, a nivel judicial, pero esas, eh, se encuentran en la impunidad. El asesinato de José Tendez en la impunidad. Hay otras acciones de, de, acciones de protección que también siguen en la impunidad. Y, justamente, se está eso ventilando en, en, en la justicia del Ecuador. Y esperamos que algún rato eso se, se pueda responder, digamos, para hacer valer los derechos del pueblo. Y, y, finalmente, aquí es más triste y más doloroso es que ya la contaminación avanza porque el proyecto ya está en extracción. Y, y, eh, los peces ya han muerto, los animales ya han muerto también, han, han, han acabado con el bosque. Y, eh, los ríos también están ya disminuyendo su caudal de agua, hablando del río Oaimi, del río Tundaimi, del río Quimi. Son ríos que ya prácticamente sus caudales están a la mitad de su caudal original cuando antes eran esos ríos limpios. Y, eh, y para finalizar, eh, quiero terminar diciéndole y que todo el pueblo y la ciudadanía, eh, se tenga claro y se, no se deje convencer de las mentiras de estos proyectos mineros que solo son corrupción, demagogias, porque a la final te van a dejar obligadamente, así no quieran, te van a dejar todo un depósito de lodos tóxicos. Es decir, en el río Tundaimi y en el sector de San Marcos están instaladas las relaveras. En el río Tundaimi está avanzando la construcción de una relavera que tiene un líquido de 260 metros de altura y un embalse de que va a ser de un volumen de aproximadamente tres veces el lago de San Pablo, para los que conocen. Es una monstruosidad, pero eso no es agua limpia, como te hacen creer en la socialización, que te van a dejar una laguna para hacer turismo. Es falso. Esa es una laguna de, es un, es un depósito de lodos tóxicos que envenenan, contaminan los ríos y sobre este cauce del río Tundaimi que va a desaparecer porque están desviando en todo el río por unos túneles, entonces será un lugar de botadero de estos desechos tóxicos. Y con la incertidumbre para todo el resto de la vida de las familias que viven allí, aguas abajo de los ríos Zamora, Kimi, el río sobre todo el Zamora, el Santiago, el Marañón, el Amazonas mismo, es de que estará a esperarnos pensado, se romperá ese dique, porque eso es lo que dicen los científicos los que han hecho análisis de esos diseños, de que eso efectivamente se va a romper en menos pensado por sismos, por liquefacción o por una inundación que puede darse en esa zona que es una pendiente súper alta en las distribuaciones de la cordillera del Pondre. Entonces les dejo con esa información a los amigos y amigas que nos escuchan, agradecemos mucho por su tiempo y que sepan que estos lodos no se va a llevar a la empresa minera. Las tóxicos se van a quedar allí con el pueblo, definitivamente. La empresa lo que hace es saquear los recursos, llevarse el dinero y tampoco van a haber ganancias para el Estado tampoco. Muchas gracias. Gracias Luis por ese panorama tan completo que nos das de la cordillera del Cóndor. Las etapas de las promesas, luego las amenazas y el hostigamiento y para terminar, digamos, con una gran contaminación.